El peso mexicano inició hoy cotizaciones con una pérdida de 22 centavos, al intercambiarse en 24.33 por dólar a las 8 horas, luego de que por momentos de la madrugada llegó hasta 24.80. En ventanillas bancarias el dólar se vende al público en 24.67 pesos en Banamex, en 24.85 pesos en Scotia Bank, en 24.68 pesos en BBVA y en 24.60 en Banorte. El peso mexicano fue afectado por la publicación de datos negativos de la producción industrial que muestran una caída de 1.9% en febrero, así como por la falta de acuerdo entre los líderes europeos para poner en marcha un paquete de 540 mil millones de dólares para enfrentar el coronavirus. La aceleración en el número de infecciones y muertes en España fue otro factor que generó desánima entre los inversionistas. Los mercados en Estados Unidos están a la espera de las minitas de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. C, las cuales se difunden a las 13 horas. El presidente Trump culpó a la Organización Mundial de la Salud, OMS, por haber equivocado todos los aspectos de la pandemia y amenazó con retirar la financiación a la organización internacional. Al mismo tiempo, su administración anuncia que trabaja actualmente en un plan para reabrir la economía de Estados Unidos, en fecha próxima, sobre todo en localidades no impactadas por el coronavirus, sin afectar la seguridad de la población por la amenaza del coronavirus. Los mercados en Estados Unidos. 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 Los mercados en Estados Unidos.